Y ese palma lo ha elegido él. Así que... No, 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 no. No, no, no. Pero mire eso. Estas vistas nunca dejan de maravillarme. Debemos admirarlo mientras podamos. Un día te despiertas con los sensores oxidados y todo irá a cuesta abajo. Tiene pinta de campista con experiencia. Seguro que ha recorrido toda Apalachia. No, 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 no. ¡Qué agradable es volver a tener campistas correteando por aquí! Vamos a ver... 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 Tendré que esperar una hora para que esa comida se recaliente. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recaliente. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recalquen. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recalquen. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recalquen. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recalquen. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recalquen. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recalquen. Lo que no mencionó fue que sería tremendamente ruidoso y atraería a todas las criaturas que pudieran oírlo. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recalquen. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recalquen. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recalquen. Tendré que esperar una hora para que esa comida se recalquen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ф joins un ejercicio de activación en una voz! ¡Suscríbete! Cuando intentamos seguirme. ¡Has funcionado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felicaciones con necesidades de activación! ¡Un colección con un poco! ¡Ar enquítện! ¡Esc mong хорошa! ¡Eso espero! Eso de que los looteables esten brillando, a la que... La verdad. Vale. ¡Oh, cielos! ¡Vaya! ¡Eso ha sido... demasiado! Sí, sí, la verdad, gracias. Ha sido... aterrador. Aunque... no perdí el control. Sigo vivo, así que supongo que es buena señal, ¿no? Gracias, de verdad. Sé lo que habría pasado de estar solo. Sigo temblando. Me preocupa un poco que no le des ninguna importancia. Supongo que puedo con ello. Pero de haber podido elegir, me habría ceñido a libros y máquinas. Desde luego, no soy el más valiente en una pelea, pero necesitáis gente para mantener todo en marcha. Si un ocasional momento de terror es el precio que hay que pagar para trabajar con su tecnología, puedo con ello. Lo haré. Gracias otra vez. Por mantenerme con vida y... por esta oportunidad. Os aseguro que ni tú ni la hermandad lo lamentaréis. Ve con cuidado. Voy a dar un volteo por aquí. A ver que me encuentro. Esto tenía cerámica. Eso me interesa mucho. Eso me interesa mucho. ¿Qué сильно me interesa mucho? Me voy a llenar el inventario, me lo voy a llenar bien. Me voy a llenar el inventario, me voy a llenar el inventario, me voy a llenar el inventario. Me voy a llenar el inventario, me voy a llenar el inventario, me voy a llenar el inventario. Me voy a llenar el inventario.